Los operativos implementados por las autoridades municipales en contra del robo vieron resultados positivos en los meses de febrero, marzo y abril. Sin embargo, dicho coloquialmente, se está viviendo un contraataque de los delincuentes, situación que elevó de nuevo esa incidencia, según los especialistas. Cuando analizamos el fenómeno delictivo desde el punto de vista criminológico, estos repuntes son predecibles. Es la reacción natural de este tipo de delincuentes que busca en su territorio sacarle provecho a las condiciones que se dan ahí. Cuando se ve copado, cuando se ve que en su territorio se implementan ciertas estrategias, evidentemente tiene que buscar otro lugar para hacerse de recursos. Según el entrevistado, era incluso previsible el incremento que se está dando, situación que obliga a una nueva reacción de las autoridades. Si se mantiene el repunte, será cuestión de analizar la estrategia y corregir. Pero este tema es un juego del gato y el ratón, es acción y reacción, y eso va a ser durante todo el año. Confiemos en que este punto de inflexión continúe y empiecen a ceder este tipo de eventos. Confió en que esta nueva escalada tendrá que bajar. Baja un ligeramente lo que es enero, febrero, perdón, febrero, marzo y abril. Nos hace pensar en que hay un punto de inflexión. Por ahí si analizamos las cifras vemos, por ejemplo, que en el tema de lesiones baja hasta un 36% respecto al mismo periodo del año anterior. Creemos que es eso, es un punto de inflexión que nos da muestra de una recuperación. Cabe señalar que durante el mes de mayo se registró en Durango un incremento superior al 30% respecto al mes previo en el delito de robo a negocio, situación que se ha acentuado en la capital del estado, pero que esperan los especialistas se reduzca en el corto plazo. Pues bueno, aquí ya te drogaste.